Hola, buenas tardes. Soy Henry, Adventure RV Group en Napa. Hoy les queremos mostrar el Wolf Pop 18TO, año 2022. Básicamente tenemos un trailer que en total tiene 23 pies de largo y tiene un peso aproximado de 4.300 libras vacío. Si empezamos por el principio del trailer, viene con un jack mecánico, pero si usted tiene un drill, podría poner un socket en el drill y podría hacerlo subir y bajar eléctrico con su taladro. Viene con su botella de gas, una batería, incluye también cuatro estabilizadores, dos adelante, dos atrás. Básicamente todo lo que usted requiere para acampar con la familia está incluido en este trailer. Tiene una gran capacidad de storage aquí abajo. Incluye con su conector para la corriente. La storage tiene su luz, tiene un indicador del voltaje del solar panel. Está incluido aquí adentro. Vamos a entrar para aquí. Vamos a mostrar aquí también. Aquí afuera tenemos un pequeño refrigerador que funciona con 120 voltios. Enfría inmediatamente, apenas está conectado en menos de 10 minutos y ya puede estar completamente frío. Es pequeño, pero puede poner muchísimas cosas aquí. Solo cerramos. Aquí tenemos un conector para en caso de que usted esté acampando en un sitio donde haya conexión de cable. Esto es para su televisor. El televisor va en esta base que está aquí. Lo puede conectar de 110 voltios y puede conectar el cable. Incluye sus... Las speakers están incluidas para que usted pueda escuchar el audio de su TV en las speakers. ¿Ok? Si vemos aquí afuera, ya abrimos el on-in para que pueda tener un espacio para disfrutar su momento de camping. Y si se hace de noche, tiene una luz aquí afuera. Ahora viene un color azul para evitar atraer muchos de los mosquitos y los animales que vuelan en la noche. Si pasamos un momento, podemos ver que las puertas nuevas ahora no son de fibra de vidrio. Ahora son completamente de vidrio. Con la opción de que puede incluir una shade aquí. Como una... Una shade. No sé la traducción de eso. Pasamos adelante. Podemos ver que hay un adulto... Dos adultos pueden dormir aquí sin ningún inconveniente. Tiene un acceso adicional a todo el storage. Y aparte de eso, de este lado va el water heater y el pump pump del agua. Incluye el storage aquí arriba. Adicional, tenemos un mueble. Tenemos esta cama abierta solamente para mostrarles. Pero si subimos esta... Si bajamos esta... Esta parte se guarda detrás de la cama. Esto es una cama adicional que queremos mostrarles. Tiene un invitado que debería dormir arriba. Lo otro que puedo mostrar aquí es que este couch se convierte también en una cama. Podrían dormir aquí. Hay muchísimo espacio para dormir. Inclusive esta mesa se llama dinette. Esta mesa se baja el nivel a esta altura. Los cushions se mueven para adelante. Como les estoy mostrando. Y esto se convertiría en una cama también adicional. Son muchísimo espacio para... Para acampar con amigos, con la familia. Aquí podemos mostrarles el baño. Tiene un pequeño sink. El toilet. Agua fría. Hot water. Y tenemos también un extractor en el baño. En caso de que quiera ventilar todo el baño, simplemente prende su extractor. Pasamos para este lado. Podemos mostrar aquí. Tenemos un refrigerador que funciona en 12 voltios. Pero tiene un compresor. Los refrigeradores nuevos ahora tienen... Funcionan con compresor en vez de amonia. También una vez que están conectados al power, enfría inmediatamente. Este no hace mucho tiempo que lo tenemos aprendido y ya está frío. Este trailer incluye un par de paneles solares. Y un solar controller. Y un indicador del voltaje. Si podemos ver aquí. Un indicador de voltaje. Cuanto tenemos. Adicional, tenemos un pequeño radio aquí. Un radio. Donde puede conectar su HDMI. De cualquier equipo que tenga. Y también tiene una USB. En caso de que quiera play music en esta radio. Tiene varias inputs para... Para... HDMI. USB. Múltiples funciones. Ahora tenemos... Este control tiene un sensor de movimiento. Donde solamente está prendido si usted camina frente al... Al gauge. Este que está aquí. Es la manera de... Es la manera de prender la water pump. Water heater. Las luces de afuera. Y si quiere conectar todo este control a su teléfono. Simplemente puede conectarlo a través del bluetooth. No lo voy a hacer ahorita porque... Mi teléfono no está en mi bolsillo. Así es como funciona. También puede abrir y cerrar el awning. Que es eléctrico. Y este es el control para abrir y cerrar el slide out. Que también es eléctrico. Incluye... Un aire acondicionado. Microondas. No estamos conectados a 110. Solamente a baterías. Incluye un stove. Dos hornillas. Y aquí tenemos el... El calentador de gas. Si hace mucho frío. El calentador de gas se activa a través de... De este termostato que está aquí. Básicamente todo lo que necesita para acampar con la familia. Tiene mucha capacidad para que todos duerman en él. Y espero que les guste el video. Si les gusta, like and share. Gracias. 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 Gracias.